De alguien, nadie podía decir yo ya lo sabía, yo creo que sí sorprendió a propios y extraños este asunto, pero yo creo que también hay que leerlo con detenimiento, ver sobre todo cuáles son las reacciones de los actores políticos relevantes en Nuevo León y a nivel nacional y pues que no se le fabriquen delitos. Si es culpable, pues que se proceda, no debe haber impunidad. Lo que me llama la atención son las formas de Samuel García, de cómo anuncia esto. Se adjudica esta detención como si él fuera el goleador de un equipo de una forma muy madura. Se le adelanta a la Fiscalía del Estado de Nuevo León. Me parece que comete una serie de errores. Claro, algunos dirán, pues no es extraño en Samuel García, pero en este caso particular se le ha notado una ansiedad absoluta. Pero también me llama la atención que, por ejemplo, los panistas han salido a vitorear prácticamente al bronco, a arroparlo, a decirle muy bien. Entonces pareciera que tiene una alianza. Este Samuel García, el gobernador actual de Nuevo León, una alianza de facto con pristas y con panistas. Él decía que es lo nuevo, ¿no? Yo seré lo nuevo de la política. Nada de la vieja política, pues parece que está obedeciendo a las directrices de la vieja política. Esa lógica de, a través de golpes espectaculares, empezar a hacer ruido, ¿no? Y pues les comento, les he resaltado que algo así hizo precisamente el bronco con Rodrigo Medina, ex gobernador Prista. Lo metió a prisión. Igual lo expusieron, ¿eh? Lo ficharon, sacaron la foto. Eso pareciera que es una venganza. Ahora sí que, directa, de los medinistas. Le están haciendo exactamente lo mismo que él hizo con Rodrigo Medina. Y por eso, en todo caso, sostengo que Samuel García tendría que ser un poco más inteligente, mesurado, en lugar de estar festejando esto como si fuera el campeón de un mundial. Debería estar diciendo, pues, es un asunto de la Fiscalía, se procede. En consecuencia, está en manos del Poder Judicial, no diciendo, soy yo, ¿no? Como luchador, ahí en la Arena México, que se sube a la tercera cuerda y empieza a decir, fui yo, ¿no? Y soy su padre, ¿no? Algo así, con Samuel García. Y ahora le aplauden también los panistas. Pero tendría que verse en ese espejo, ¿eh? Porque lo que mal inicia, mal termina.